¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas ¿Y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas ¿Y qué cambiarás? ¿Y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas ¿Y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que tú me tenías Y sabías que tú me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Este es para mí el día más triste Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi burlado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso Que te hable palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocará a alguien tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás A donde vayas Tarde o temprano Tocará a alguien tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás En mí Lo que te vengo de vivir Eres Si aciertas tú por fin serás feliz Es que no se rían más, no se rían más O no no son O no son Muchas gracias O no sus O no son O no ser Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan solo Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es venible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Al decirte no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es venible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas 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 Es verdad me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Quiereme 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 Que quererte es mi destino Quiereme 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 Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, 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 quiereme Quiereme, 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 quiereme Quiereme, 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 quiereme Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Que me tiempo Y yo ya no sienta lo mismo Y yo ya no sienta lo mismo Ya no sienta lo mismo Y yo ya no sienta lo mismo Estoy muriéndome en vida Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarme Yo ya no siento lo mismo Yo ya no siento lo mismo Yo ya no siento lo mismo Porque si ayer fue el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí Yo ya no perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré De tu nombre olvidaré No niego Pero no puedo no Pero no estoy Me quedo de amor Pero no puedo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz. Es tan difícil saberle perdido en lo que más he querido. Me gusta estar aquí, en este ambiente con esta gente, escuchar esas risas. Más llegando va la madrugada, donde todo empieza a convertirse en nada. Y crece ese deseo, que no se aparta nunca de mí. Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre mis brazos. Acurrucarte entre mi pecho y decirte la verdad. Te estoy cansado, de engañarme, pensando que te he olvidado. Más, ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad. Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora van bañendo. No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así. Volver a verte, es la ofensión que ahora me impide hasta la muerte. Si he de encontrarte, será en mi vida ese día el más feliz. Más, ya no puedo, te has convertido en mi vida. No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así. Más, ya no puedo, te has convertido en mi vida. No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así. Volver a verte, es la ofensión que ahora me impide hasta la muerte. Si he de encontrarte, será en mi vida ese día el más feliz. Mi vida ese día el más feliz. Mi vida ese día el más feliz. Qué difícil resulta aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana Que no hay más mañanas 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 Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas A este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor, regresa con mi hijo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás te espera en tu nido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Y no estás conmigo Duele decirlo Desde hace unos días no sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Si no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días no sé de tu vida Desde hace unos días no sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Me siento perdido Entre lo escondido Si no estás conmigo Se alargan mis horas Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Yo te necesito Regresa te pido Yo robé de tus ojos miles de llores La esperanza, de tus labios la sonrisa fiel De tu piel, una caricia que soñé Siempre fui, el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que venía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llegó Hasta hoy pude guardar aquí en mi beso La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el ladrón Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Habló fuerte y me gritó que no eres mía La ilusión que no eres mía La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz Las cosas de mi querer se cuecen aparte Aún con tu negra traición voy a perdonarte Por un respeto al amor que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú? Sería quien iba a matar Aquel sentimiento que hasta con el viento se mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé, cómo pueden suceder Me duele tu infamia, más sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Ay, así es, así es Mi querido Cuco, así es Estas cosas que pasan No sé qué me da dejar Pa' siempre tu vida Saber que ahora solo serás Para mi prohibidad ¿Quién iba a pensar que tú? Sería quien iba a matar Aquel sentimiento que hasta con el viento se mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé, cómo pueden suceder Me duele tu infamia, más sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Me duele tu infamia, más sé que me muero No sé, si ya no te vuelvo a matar He encontrado en mi camino días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió A alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Chiquilla bonita Siempre te dé a amar Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita Me enseña en la vida Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Chiquilla bonita No estarás solita No estarás solita No estarás solita No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada No estarás solita Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te dé a amar Chiquilla bonita Si supieres cuánto me castiga El error de dejarte partir Hoy me cuesta la vida callarme Lo que quiero realmente decir He pasado las noches en vela Esperando que vuelvas aquí Yo no sirvo para estar sin verte Y esta suerte no es para mí Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Por favor Vuelve ya Este Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuánto te extraño Cuánta falta le hace tu vida a la mía Y qué dolor me causa esta agonía Al saber que estaba errado Y te perdía Vuelve amor Vuelve amor Vuelve ya Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Ven Ven mi vida Regresa hoy a mí Que yo creo que no te perdí Ven y dime Que no te perdí Te perdí Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Donde está yo la quiero encontrar Yo es que ya he sufrido tanto, tanto, hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad, tan felicidad, dónde está yo la quiero encontrar. Porque ya he sufrido tanto, tanto, hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad. Ay, qué soledad. Libros, libros tantos. Madrugada es. Intento estudiar, porque mañana presento mi examen final. No puedo concentrarme, no se me queda nada. Solo tu imagen hermosa, mi pensamiento acapará. Libros tontos. Libros tontos. ¿Cómo quieren que sus letras se entrenen mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte, de quererte, de quererte. Libros tontos. ¿Cómo quieren que sus letras se entrenen mi mente? Sé muy bien que por su culpa perderé, sin más seré. Pero la quiero, la quiero. Perdónenme. Libros tontos. Libros tontos. No podrán entrar en mi mente, porque en mi mente está ella. Este día y yo no logro estudiar. Se me fue la noche entera y ni iría a pensar Pero tengo la esperanza de mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla aunque el examen no pase Libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras se entrenen mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte, de quererte, de quererte Libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras se entrenen? Mi mente, sé muy bien que por su culpa perderé Se me estere, pero la quiero, la quiero Perdónenme Y yo que me la llave al río creyendo que era soltera Pero tenía marido, la luz del entendimiento me hace ser más precavido Sus mundos se me escapaban como peces sorprendidos La mitad llenos de lumbre y la otra mitad llenos de frío Y aquella noche corrí el mejor de los caminos Montado en potranca fina y sin rientas y sin estribos Y no quiero decir por hombre cosas, cosas que ella me dijo Porque teniendo marido me dijo que era soltera Cuando la llevaba al río Pero una noche de luna, Naila lloraba ante mí Y ella me dijo con ternura que me amaba con locura Yo le pregunté por qué lloraba Y ella me contestó así Ya, mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya, me entregué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila ¿Y por qué me abandonas? Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón ¿Qué mal? Saben, me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste a su vez Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar Yo, cruzándome de brazos, dije Que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosarte a maldiciones Ni apedrear con mi suspiro Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Y vives cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre que no te guardo rencor Mas como tu novio es rico Te vendo Esta profecía Allá por la madrugada soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás cobarde Si, cobarde como te lo digo yo Porque aquel Aquel que no fue ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante Ha sido Quien más te ha querido Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo No hay locos Y por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Sin tu amor, ay, sin tu amor Se me parte el corazón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Naila, naila, naila Naila Y vuelve a llegar el bailador A todos los bailes no puede faltar Un amigo amigo que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las han pastornado con su forma de bailar Las chicas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Que tiene gracia pa' moverse con sabor Ellas les gusta como la bebe el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Llegó a la fama y ese Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao, me gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes botellas de vino Ese Bailador Ese bailador tiene corazón Un amigo amigo que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Están pastornado con su forma de bailar Las chicas lindas no quieren bailar Están esperando a las chicas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes botellas de vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de amor Y sigue bailando Sergio el Bailador Y sigue bailando Sergio el Bailador Sí señor Para siempre Y sigue bailando Sergio el Bailador Sabes, mejor que nadie Que me vayaste ¿Qué es lo que perju me diste? Se te olvidó Sabes, a ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Lleno estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo quiero Que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Y que llore ese acordeón, Ramiro Ahí les va Dile al que te pregunte Que no te quise Ay, dile Que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Me borre a mí Por las cosas tan preciosas Que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas Que ha nacido entre los dos Por los sueños Por los sueños que sabemos Que se van a realizar Porque si nos ofendemos Al final más nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruye el mundo Nuestro amor A asegurar Y llegar Nuestro final Vamos a morirnos juntos Nos vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Aunque se destruye el mundo Aunque se destruye el mundo Nuestro amor A asegurar Y al llegar Nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar La ternura Que jamás nadie me dio Yo te adoro Yo te adoro con dulzura De mi amante corazón Es por eso hay tantas cosas Que sentimos Que sentimos al amar Porque somos diferentes Al criterio de otra gente No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruye el mundo Nuestro amor Nuestro amor A asegurar Y al llegar Nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruye el mundo Nuestro amor A asegurar Y al llegar Nuestro final Vamos a morirnos juntos Después de tanto quererte Golpeas mi alma Golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete Que allí logró entretenerte Tú te cansaste de usar Después de algún largo tiempo Tú decides regresar Cargada vienes de penas Tu suerte ya no fue buena Pero es que te vuelvo a amar Ay, te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras Y maldad Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Ya olvidé Y de cómo querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Y me quedé Sin corazón Tú me lo dejaste Destrozado Mi alma lastimaste Y no sanado Solo tengo Para darte Mi dolor Mi dolor Mi dolor Y me pagaste Y me pagaste Y me pagaste con mentiras Y maldad Disculpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte No puedo amarte Y ya olvidé Y ya olvidé Cómo querer Querer Será lo mejor Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Y me quedé Sin corazón Tú me lo dejaste Destrozado Mi alma lastimaste Y no sanado Solo tengo Para darte Mi dolor 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 No puedo negar que yo estoy loco por ti Atontado hasta morir No puedo negar No puedo negar que sin ti yo viviría Lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Para el bien o para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Algo ilusinado Algo imponso y fuerte Pero destinado Para ser feliz Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre Acuestas en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te he elegido como mi mujer No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Para el bien o para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Algo alucinado Algo imponso y fuerte Pero destinado Para ser feliz Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre Acuestas en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como mi mujer Y finalmente te ha elegido como mi mujer Mejor Que sabe instintivamente lo que debe hacer Y finalmente me ha elegido como mi mujer Y finalmente me ha elegido como mi mujer Y voy a tumbar la casita que piedra por piedra hice para ti Y voy a tumbar la casita para que la quiero si ya te perdí Con cada piedra que tumbe, con cada piedrita de cada pared Quiera Dios que se derrumbe adentro de mi alma tu imagen también No quiero que ronde ahí tu fantasma, ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita y ojalá comience a olvidarme de ti Y tan caro que está el material, mija Con cada piedra que tumbe, con cada piedrita de cada pared Quiera Dios que se derrumbe adentro de mi alma tu imagen también No quiero que ronde ahí tu fantasma, ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita y ojalá comience a olvidarme de ti ¡Gracias! 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 Hoy se me antoja, escaparme del mundo, que huir de la rutina que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones, encrespado y profundo, nos ahogue a los dos, abrazados Para empezar nos vamos, un fin de semana, que yo siento en tus besos, que también te hace falta ¡Gracias! Nos bebemos el fuego, que nos quema en el alma, y después lo que venga, lleno mal, que es ganancia ¡Gracias! Te imaginas un fin de semana, un día nos tapa el mundo en lo ancho y en la cama Que se quede el cielo en mil pedazos Después de amanecerme tres noches en tus brazos El vagino sin amor Para empezar nos vamos un fin de semana Que yo siento en tus besos que también te hace falta Nos bebemos el fuego que nos quema en el alma Y después lo que venga bien o mal es ganancia Te imaginas un fin de semana Donde esperemos juntos el sol cada mañana Que se quede el cielo en mil pedazos Después de amanecerme tres noches en tus brazos No, 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 no. Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo la reconciliación Siento que también tú me extrañas Y que no has conseguido paz en tu corazón ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos corazón si tú me llamas? Si te llevo en la sangre y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos si no hemos podido vivir separados? Todo lo hemos intentado Y con otros amores no pudimos triunfar Vamos, empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo tan mal ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres? ¿A qué le tiramos corazón si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere? ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? ¿A qué le tiramos corazón si tú me amas? Si te llevo en la sangre y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos si no hemos podido vivir separados? ¿A qué le tiramos corazón si no hemos podido vivir separados? Me cuesta tanto, tanto creer Que el sentimiento de ella murió Que me ha dejado y ha de querer De aquel amor tan mío voló Tengo que ser muy fuerte, Lucer Y a Dios no le quisiera pedir Valor y que me dé un consejo Para ver si dejo de pensar en ti Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el dolor Tengo que reírme de lo tonto que fui Tengo que burlar de mi triste situación Me escucharé a todos El que no hizo fui yo Para que se piense Sé que puedo con el amor Voy a aparentar que soy feliz Sí, como no Aunque el que en mi pecho No me la da el corazón Tengo que cambiar Darme el sentimiento al corazón Tengo que aprender Tengo que aprender a ser inmune ante el dolor Para que se piense Para que se piense Que juego con el amor O lo que en mi pecho Fui a aparentar que soy feliz De aquel que en mi pecho No me la da el corazón ¡Qué tristeza! Era salvaje como un romance desenfrenado Y terminó en tragedia de amor Pues mi caballo en el cielo voló y voló Él era el dueño de la potranca más codiciada Pero otro bravo llegó a intentar robarle su amor Fue una batalla sin cuarteles y tregua Fue un duelo a muerte Mi tía el caballo defendió su yegua hasta caerse Con un suspiro se despidió Y un relinchido triste se oyó Enloquecida prendió el calor Y a una cañada se abalanzó El enemigo ganó por suerte Pero su premio no recibió Porque la yegua buscó la muerte Para alcanzar a su gran amor Era salvaje como un romance desenfrenado Y terminó en tragedia de amor Pues mi caballo en el cielo voló y voló Él era el dueño de la potranca más codiciada Pero otro bravo llegó a intentar robarle su amor Fue una batalla sin cuarteles y tregua Fue un duelo a muerte Fue una batalla sin cuarteles y tregua Fue una batalla sin cuarteles y tregua Y a una cañada se abalanzó El enemigo ganó por suerte Pero su premio no recibió Porque la yegua buscó la muerte Para alcanzar a su gran amor ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que te han visto llorar Que te han visto llorar Yo he llegado a mi voz Que procuentan los sitios Cuando te hablamos de amor Que te ha visto llorar Que te duele la triste Si te ha visto llorar Que te ha visto llorar Que te han visto llorar Cuando curas tu amarte Que te impensamos Por tratar de olvidarte Que en la noche te duermes Y si duermes y te sueñas Que te faltan mis veces Cuando fueras Cuando fueras Cuando fueras Por volver Pensamos Como te lo digo Que te necesito No encuentro palabras Para convencerte Que te ha visto llorar Para llamarnos Este amor Este amor No tiene límite Está lleno De pasión Como no te voy Como no te voy Querer Querer Y voy Y voy Y voy Amarte toda la vida Serás 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 Para mí la más querida Como no te voy Jamal Como no te de Querer Si yo soy para ti Si tú eres para mí El alma Mío Hacerete un poquito Para darte un besito Para darte un besito Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía Despacio Todos vamos Todos vamos Amarnos Este amor No tiene límite Está lleno De pasión Como no te voy Jamal Como no te de Querer Si tú eres para mí Si solo es para ti Mi corazón Que me perdone la gente Si no tanque en esta noche No canto como otras noches El motivo les diré Es que se encuentra presente La causa de mis penares La mujer que en mi mente No puedo arrancarla No Y es por eso que les pido Me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírela 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 No me digan Que no es bonita Al ver su cara Vivir que Mi corazón Me palpita Mírela 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 Yo sé que ustedes me entienden Mírela 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 Escúchame bien, mami Quiero que me digas tú Si tú me quieres tanto como yo Quiero que me digas tú Si enamorada estás como yo estoy Discúlpame si un necio soy corazón Pero seguro de ti quiero estar ¿Qué tan grande es tu pasión, tu amor? Si es tan inmenso como el que yo a ti te doy Mi cariño es grande Te juro que es muy grande Como de aquí está el cielo Y va creciendo más Mi cariño es grande Te juro que es muy grande No creo que exista nadie Que te ame como yo Discúlpame si un necio soy corazón Pero seguro de ti quiero estar ¿Qué tan grande es tu pasión, tu amor? Si es tan inmenso como el que yo a ti te doy Mi cariño es grande Mi cariño es grande Mi cariño es grande Mi cariño es grande Te juro que es muy grande No creo que es muy grande No creo que exista nadie No creo que es tan inmenso como el que yo a ti te doy No creo que es tan inmenso como el que yo a ti te doy No creo que es tan inmenso como el que yo a ti te doy Es mi consentida Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo No creo que es tan inmenso como el que yo a ti te doy Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Es de talla treinta y ocho De cadera Ciento diez Eso a mí me vuelve loco No la dejo De querer Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo No la dejo 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 ¡Arriba Monterrey! Un tempo más hermoso, que viví contigo Los detalles las cosas, que no harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No compré ni que me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te desea lo mejor Pero tú tú no estés No voy a olvidar No me curas de dos No te quiero olvidar Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero morir No me curas de dos No te quiero olvidar No te quiero olvidar No te quiero olvidar Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te desea lo mejor Pero tú no estés No voy a olvidar No te quiero olvidar No te quiero olvidar No te quiero olvidar Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero morir No te quiero olvidar No te quiero olvidar No te quiero olvidar No te quiero olvidar Tú me pagarías con una traición Que vuelva a llorar ese acordeón, compadre Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó, herido del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo Lo juro por Dios Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo Lo juro por Dios ¿Qué voy a hacer si ya no tengo tu amor? Me perderé en otros brazos y buscaré en otros labios El sabor de otra mujer No, mejor no, eso no me servirá Porque al sentir otros brazos y probarme en otros labios en mi mente no estarás Ay, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar mis amigos y dejaremos sin vino todos los bares de aquí No, mejor no, eso a mí nada me ayuda Porque la sonrisa tuya Yo te seguiré teniendo Yo te seguiré teniendo Aunque cierres fantasías Yo voy a ser yo que te hago mía Y te seguiré teniendo Y te seguiré teniendo Aunque no me quieras Aunque no me quieras Aunque no me quieras Te seguiré recordando Yo te envías Yo soy yo que te hago mía Y te seguiré teniendo Aunque te sigues Aunque no me quieras Hastamu disruption Y te seguiré teniendo Aunque no me quieras 石 nieto Y yo te seguiré teniendo Aunque necesitar Eso era meaningful Y yo te Stelle de vuelo Es decir Mis